Te escucho bien, de la forma más correcta, ¿sí? Sí, te escucho bien. ¿Todo bien, Julio? ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Todo bien, todo bien. Me hubiera gustado estar por ahí, pero bueno, el trabajo llama a veces y no pudimos ahí combinar, pero ya habrá otra oportunidad para estar presente, que siempre me gusta estar con ustedes. ¿Está Ebugi ahí? Sí, anda por acá, sí, anda por acá, Desgardo, anda por acá. No, porque le quería decir que qué cantidad de gente que le puso Valentín a los hijos, te digo que con ese gol que estaban recordando hace un ratito, qué cantidad que le puso Valentín. Cierto. Qué baja que está la vara para poner nombre de hijo. Bueno, lo dijo quien se llama Valentín, ¿no? Pero nací antes. No, y bueno, eso habrá sido en otra vida. En otra vida. Tenías prendidito ahí, ya te gustó el gol de Valentín, para recordarlo, ¿eh? Arrancás así, arrancás los clásicos así, hablando de clásicos, todo, con ese gol que, bueno, que para el chico fue inovidable. Después no pudo sostener su carrera, ¿no? Por lo menos en cuanto a rendimiento y la expectativa que se tenía en Peñarol. Eso es así, me parece, ¿no? Bueno, sí, sí, es verdad, pero también, como ustedes bien lo decían, después tuvo una lesión que fue muy grave y que incluso en algún momento hasta se tuvo el temor de que no pudiera volver a jugar y ese tipo de lesiones, bueno, después te cobran algún tipo de rendimiento, pero, bueno, haber llegado a gimnasia y esgrima de la plata, creo que para un jugador como Valentín igual en su carrera le va a ser bien y además que todavía es joven, ¿no? Todavía tiene la oportunidad incluso de ir mejorando y de, en lo posible, volver a ser aquel jugador que todos pensábamos que iba a ser antes de la lesión. Ya arrancamos con el tema clásico y ese debe ser de los más recordados del hincha de Peñarol y de los dirigentes, ¿no? De la forma que se dio y con ese gol que fue un golazo, hay que decirlo, hay que reconocer. Claro, fue un gol maradoniano. Estuve, por suerte, era en época de pandemia, pero tuve la posibilidad y el gusto de verlo en vivo y realmente fue además por todo lo que significó al final de esa contienda de dos partidos entre Nacional y Peñarol que significó que Peñarol avanzara en la sudamericana y que el tradicional rival quedara por el camino. A pesar de que Nacional termina ganando, el clásico es de visitante en este caso, ¿no? Termina obteniendo una victoria de visitante, pero Peñarol había hecho una diferencia y siguió adelante. Julio, a ver, ¿en qué está la situación de Jaime Baez? Desde el punto de vista reglamentario, vos sos de los hombres que trabajás en Peñarol intensamente en este sentido. ¿El transfer llega o no llega? ¿Hay posibilidades de que se quede habilitado o no? Bueno, tenemos algunas dificultades que en realidad son propias de algunas características de nuestro fútbol y es que dos características voy a señalar. Uno, que la AUF no recibe transferencias o no realiza los TMS, no confirma los TMS los días viernes. Y eso es por un uso y costumbre propio de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque en ningún lado del mundo, en ninguna otra asociación, se deja un día sin la posibilidad de habilitar jugadores, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que se comience a trabajar a partir de las 14 horas, eso cuando hay transferencias como el de este, si ya te dijo, cuando hay transferencias como esta, supone un problema adicional, porque la AUF abre a las 14 horas y en este caso en Italia son 5 horas más, eran las 7 de la tarde, o sea que también ahí hay un día de que se pierde de poder habilitar al jugador. Estamos igualmente haciendo las gestiones para ver si ese uso y costumbre, que hoy en día no significa más que apretar un botón, bueno, pueda habilitarnos al jugador. Julio, a ver, pregunto esto, por eso te cortaban en el medio de lo que estabas narrando, si los clubes no tienen la potestad justamente de cambiar esto, porque los clubes todos, me imagino en definitiva, si hacen contrataciones, si hacen el esfuerzo económico, si hacen el esfuerzo de conseguir jugadores que no es tan fácil para los jugadores y para ustedes dirigentes, de alguna forma, y hasta ante una instancia de este tipo, que es un clásico, pero puede ser un partido que sea determinante en cuanto a puntos. ¿Ustedes los clubes no pueden cambiar este sistema que se origina en la AUF, justamente el viernes prácticamente, que sea un día que no se utilice? Y bueno, lo que pasa es que, Alberto, son pautas de funcionamiento administrativas que son privativas de la organización de la asociación y de sus autoridades y cómo disponen de su funcionamiento. Y a veces también es verdad que mayormente quienes estamos más preocupados somos los clubes que traemos jugadores del exterior a nuestros clubes, entonces a veces tampoco hay un interés, no digo que sea un interés espurio, sino que un interés, porque justamente esto no les cambia mucho su funcionamiento normal del resto de los clubes, y por lo tanto no se avanza en cambiar, ¿no? Pero bueno, esto tiene su origen. Pero Julio, yo discrepo ahí contigo, discrepo en un ámbito, porque acá supongamos que no sea Jaime Baez o mañana pasado sea el Diente López Paranacional, supongamos que sea, no sé, vamos a hacer en un caso extremo, Peñarol o Nacional traen a Messi, por ejemplo, y bueno, por una cuestión administrativa, no se habilita, siendo que lo que todos queremos es potenciar nuestro fútbol, lo que queremos, me imagino yo, no es que queramos todos que el fútbol nuestro sea un desastre, bueno, si tenés la posibilidad de traer a Messi, y digo un caso extremo y un poco loco, pero ¿qué? ¿No me lo vas a habilitar porque un día viernes de repente no puede ir dos funcionarios a abrir la computadora y decir está habilitado? Si lo que tenemos que hacer es potenciar nuestro fútbol, no sacarle a nuestro fútbol, entonces ¿qué hacemos? En vez de potenciarlo, al menos desde los jugadores, hay una cantidad de cosas que están mal, el tema del AUF con los clubes y la interna nuestra está mal, pero al menos si los clubes negocian a un jugador, traelo y habilitáselo, me imagino yo, digo yo para potenciar, y puse el caso de Messi, que es un caso loco y que no va a pasar nunca, pero digo, vamos a potenciar el espectáculo. No, yo estoy totalmente de acuerdo, porque además los clubes hacemos un esfuerzo importante por traer jugadores que están vigentes, jugadores que están desarrollando su carrera en el exterior y que por distintas circunstancias quieren volver a nuestro país, y sí, obviamente lo que decís vos parece muy lógico y muy razonable, pero a veces no necesariamente es lo que sea. Yo te iba a explicar que esto nace, pero eso no habilita a que sea correcto, pero nace en la eventualidad de que hay partidos del campeonato uruguayo que se juegan los viernes y entonces para no violar una supuesta deportividad y que los jugadores se habiliten a última hora y que los técnicos, los eventuales técnicos de un eventual rival deportivo de ese día viernes no tengan toda la información, es que en eso se fundamenta este uso y costumbre de la asociación, que obviamente no tiene ningún tipo de sentido, y menos en el momento actual, donde todo está digitalizado, donde todo se hace rápidamente, donde no requiere mayores esfuerzos, bueno, hoy de todas maneras estamos haciendo ese planteo y estamos tratando que de alguna manera razonable se nos entienda la situación y se habilite ahora que abrió la AUF y que pueda haber algún cambio de postura y la habilitación definitiva de Báez. Julio, ¿con quién se negocia esto? ¿Se habla o se intercambia acerca de si es factible que pase o no pase? ¿Y qué expectativa tenés al respecto? ¿Y cuál sería el plazo en el cual de repente, bueno, alguien de la AUF se ilumine y diga, bueno, sí, se habilita o llegó el transfer o no? ¿Cuál es un poco el plazo que maneja Peñarola al respecto? Imagino que es el cierre, obviamente, del AUF hoy, pero dentro del contexto de la ida y vuelta que seguramente Peñarola tiene con gente del Ejecutivo o con gente vinculada directamente a la parte administrativa más que el Ejecutivo. Sí, el encargado de esa área es Horacio Pinto, pero estamos hablando también con las autoridades porque, como te decía, es un uso y costumbre, un uso y una costumbre dentro de la asociación, está vinculado a lo que son los procedimientos administrativos. Con decir esto, lo que quiero decir es que no violaríamos ningún tipo de reglamento en el caso de que se nos habilitara el jugador, porque no está siendo una gestión buscando violentar algún tipo de reglamentación, sino estamos tratando de hacerlo en el marco de la razonabilidad que tiene que tener este tema. Y bueno, hablaremos con todos los que tenemos que hablar, yo con el presidente de la asociación. Julio, desde que ha cambiado esto y el TMS, que es todo un sistema electrónico, ¿ustedes ya tienen confirmado que Italia mandó el transfer? Porque ese es un punto importante, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí, sí, justamente lo que... A ver, el tema de la digitalización ayuda a muchas cosas, ayuda a que automáticamente se sepa si el jugador tiene inhabilitaciones, si tiene suspensiones, si tiene algún tipo de restricción para ser habilitado, eso en otros tiempos quizás moraría más, o requeriría de mayor comunicación entre las distintas asociaciones, eso hoy no pasa, y por lo tanto, vuelvo a decir, sin clic, en una computadora. Y también eso nos permite saber que hoy, el TTI, digamos, el mecanismo social que da la transferencia, ya está en Uruguay, solo habilitar ese TMS. Ya lo sabemos, ya sabemos que está en, digamos, para decirlo de alguna manera, en las computadoras de la asociación, ya está todo. Y que ya lo subieron. Exactamente, exactamente. Porque yo siempre tuve entendido que, al momento en que lo subían, bueno, solo era la autorización acá. El tema, por eso digo, este sistema electrónico es mucho más rápido. En épocas del transfer, vos tenías que esperar que te mandaran el fax, y entonces esperabas a las 12 de la noche, se hablabas a la guardia el sábado de mañana. Digo, y esta resolución terminó siendo con 48 horas antes de que empezara la fecha. Exacto. Y bueno, quedó por ahí. Ahora veremos. Es un tema, yo no sé si político, pero sí administrativo, que bueno, dependen de lo que digan ahí adentro. Totalmente, totalmente. Pero entendemos que es bastante razonable el planteo, y vuelvo a decir, que no estaríamos violentando ningún tipo de reglamentación. Y no estamos pidiendo excepción a una reglamentación, estamos pidiendo únicamente que se entienda la razonabilidad del planteo y la necesidad de tener al jugador habilitado, ¿no? Porque sí, parece, por la vida del absurdo, como lo planteaba Alfredo, Alfredo Alberto, podría plantearse que un jugador como Messi viniera y tuviera este tipo de inconveniente únicamente por una cuestión que es puramente administrativa y que hoy en día y con las tecnologías actuales no se justifica. Julio, si vos le tuvieras que decir al hincha de Peñarol qué va a pasar, queda habilitado o no, ¿cómo la ves vos de acuerdo a tu pálpito y aparte también al conocimiento un poco de cómo es este medio, ¿no? Del otro lado, alguien puede llegar a pensar también si Nacional tiene gente dentro de allí la parte administrativa, no sé, o de lo que es la parte política mismo del AUF, seguramente van a decir no, que no lo habiliten, ¿no? Porque viste que esto siempre se maneja, la suspicacia. No, también, sí, obviamente, yo creo que tenemos posibilidades de que se habilite en estas cosas, tal como vos lo planteás, a veces se generan otro tipo de situaciones o pequeñas rencillas o pequeñas situaciones en las cuales se entiende que se saca ventaja cuando no lo es así, bueno, eso va más allá de lo que nosotros a veces podamos hacer, pero yo tengo confianza por el planteo y por lo que se está haciendo para tratar de que se habilite el jugador, que perfectamente podría pasar lo mismo con Nacional para hacer un paralelismo en el caso de que Nacional lograra hoy destrabar la situación de Évere, tendría la misma situación con el jugador extranjero que trajo y que también está esperando su habilitación en el día de hoy. Entonces, bueno, bien podría ser también una situación que Nacional estuviera viviendo. Julio, paso de tema, cambiamos de tema, con referencia a lo que hizo Peñalol ayer que pidió que, a ver si había alguna chance de posibilidad de que se habilitaran más entradas, ¿eso ya quedó atrás? ¿Es imposible ya, digamos? En lo que tiene que ver con el aforo que se nos dio a Peñalol, sí, se agotaron rápidamente las 20.000 entradas que tenía Peñalol, eso tiene que ver obviamente con las cuestiones de seguridad que se imponen en este tipo de partidos, es una lástima porque en un partido que ha despertado tanta intensidad y tanta tensión el estadio centenario que tiene un aforo máximo de casi 60.000 personas o de 60.000 personas se tiene que ver restringido a 40.000. Bueno, lo que nosotros, el planteo que nosotros hicimos es que en el caso de que Nacional no agote sus entradas en la tribuna olímpica, porque hasta ahora no lo había hecho, bueno, se nos dé esa cantidad de entradas a Peñalol y se haga un pulmón que se corra hacia el sector de Nacional y de la parcelidad de Nacional y que ocupe menos espacios. Sabemos también que... Esperá, Julio, esto nos está diciendo Julio, esto nos parte del folclore también lo que está diciendo porque, digo, a ver, a ver, dame un segundito, dame un segundito, porque del otro lado supongamos que hay hinchas de Nacional que están escuchando y dicen ¿cómo nos van a pedir entradas de nosotros? Las entradas son nuestras y que nos respeten hasta que se vendan dichas entradas. Aparte, sería algo extraño, ¿no? Sería extraño que Nacional ceda la posibilidad de decir de privarle a sus hinchas y bueno, tenemos 700 entradas que no vendemos y se las cedemos a Peñalol. A ver, esta parte de Nacional había habilitado primero para socios, hoy recién para generales y en la mañana quedan 28 entradas disponibles. No, está perfecto, está bien lo que decía Valentín. Yo lo que digo es que yo tomo los hechos que tenemos hasta el momento. Justo cuando Alberto empezó a hablar yo iba a decir eso, que sabemos que Nacional generó un ritmo de venta de entradas diferente al de Peñalol y que recién hoy se planteó para el público general. Lo que está claro es que del lado de Peñalol no es un tema de folclore, es lo que la búsqueda, las distintas alternativas que teníamos para encontrar más entradas la planteamos inicialmente solicitando que se aumentara el aforo no solo para Peñalol sino también para Nacional, eso no fue posible por temas de seguridad y bueno, y hasta el momento la única alternativa era esa y es la que está planteada. creo o estoy convencido que por lo que ha despertado el Clásico Nacional también va a votar sus entradas sería lo lógico bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en el día de hoy y en el día de mañana y siempre hay tiempo por la posibilidad que nos dan las tiqueteras electrónicas de habilitar remanente de entrada que tendrían que ser en una cantidad importante obviamente no estoy hablando de 30, 50, 100 entradas que haya en la Olímpica porque eso no suma nada no es claro no suman y ni vamos a trasladar un pulmón por un remanente tan chico pero es la única posibilidad o alternativa que se nos ocurrió en el contexto de esto pero estoy de acuerdo yo creo que este Clásico va a generar que las entradas se agoten tanto de un lado como de otro bueno, del lado de Peñarol ya se han agotado y veremos lo que pasa en las próximas horas Julio, quiero que seas sincero de hecho no quiero decir que nos mientas pero quiero que seas 100% en este caso 100, 100, 150 ¿cuál es la posición tuya con referencia al tema Babi? porque parece que primero en un momento determinado es un buen profesional está trabajando no se le dieron las cosas en Peñarol no tuvo tantos minutos una cosa y otra después del gol como que aparecen unos cuantos diciendo no, viste que yo dije que Babi era terrible jugador que tiene que quedarse y todo ese tipo de cosas ¿qué pensás al respecto vos? no, creo que digo, esto hay una decisión técnica más allá de lo que me pueda parecer a mí hay una decisión técnica tanto de de la dirección técnica como de la dirección deportiva como institucional que ya la expresó nuestro presidente que se está buscando la salida del jugador a través del Atlético Paranaense y la posible contratación de Avenatti la verdad que si me preguntás por Babi uno esperaba más de ese jugador sobre todo por algunos antecedentes que tenía y bueno ni que hablar cuando en el segundo partido había metido un gol y parecía que iba a cumplir con las expectativas que tenía pero bueno después hay distintas situaciones no es un tema solo de este jugador o por las condiciones del jugador este tipo de jugadores que no se adaptan lo vemos también en jugadores uruguayos que a veces van a Europa y no se adaptan o van a un mercado diferente al que están acostumbrados y no se adaptan es real lo de la adaptación del jugador a un tipo de juego en un país determinado es real bueno en este caso este jugador no pudo adaptarse porque además oportunidades Aguirre se las dio las tuvo no las terminó aprovechando más allá de que el gol que metió lo disfrutamos todos y lo festejamos todos y nos va a quedar un muy buen recuerdo de Bavi en el caso de que salga del club como está planteado desde el punto de vista institucional y deportivo Julio te hago una pregunta y vos me marcas el tiempo sé que tenés una cirugía en pocos minutos no tranquilo están preparando la sala para empezar tenemos tiempo Julio te consulto acerca un poco del tema de arbitraje Osto Hitch y también lo que pasó el fin de semana anterior que originó que durante toda la semana estuvimos hablando del tema del gol que no se le dio al equipo defensor y además el audio del VAR el audio del VAR que salió en estas horas y en consideración personal y de mucha gente es un escándalo el manejo que se hizo que lloradera ayer de noche en el programa de ustedes lo hice como la historia no me daban la sábana las lágrimas inundaban ese estudio yo no sé por suerte Julio estaba yo creo que si estaba acá igual se podía bañar como en la playa entre ese mar de lágrimas pero bueno Julio más allá de que sea Peñarol el beneficiado en este caso porque Peñarol ha sido beneficiado en este caso como en otras veces también a Peñarol le ha tocado perder la alegría va por barrio la alegría va por barrio pero yo sinceramente creo que no puedo decir que no haya sido penal realmente y yo escucho a ver escucho el audio del VAR y yo el que toma la decisión como corresponde porque también se lo critica el que toma la decisión como corresponde es el juez que dice que hay un golpe en el rostro del jugador y que va a anular el gol y que incluso no le va a sacar amarilla e incluso había visto algún tipo de situación en el área después es interpretación digo las mismas cámaras en algún momento impresiona que le pegan según la perspectiva impresiona que le pegan el rostro otras veces parece que no es tanto el impacto no es tan fuerte Julio vení que perspectiva muestra que pegan el rostro Julio esperá dame un par de detalles para qué vamos a hablar de algo que ya nos dejó en la final estamos esperando el clásico pero de todas maneras vení es discutible Julio Julio de todas maneras es discutible desde el punto de vista este que te digo más allá olvídate que esa sea jugada que Peñarol esté en la final y todo eso olvídate de eso yo digo el tema de arbitraje porque eso lo que pasó es preocupante Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez empieza diciendo que hubo un contacto producto de la acción de juego y termina después convocando al juez para que termine cobrando la circunstancia entonces más allá de esta jugada que Peñarol sale victorioso se muere la risa lincha en la tribuna todo ustedes dirigentes también seguramente contentos estoy diciendo la preocupación del arbitraje porque hoy le tocó ganar a Peñarol y Peñarol se mata de la risa y dice estamos en la final buenísimo pero acá están pasando cosas que son gravísimas desde el punto de vista de que acá te llaman del VAR y te cambian la opinión que tenés no, te entiendo el tema pero igualmente quiero una pregunta que no recuerdo claramente pero Daniel Rodríguez era el juez de VAR que había sido criticado por Nacional hace unas fechas atrás y puede ser seguramente dentro del contexto no, pero pregunto pregunto no y el propio Nacional y bueno y en ese momento incluso creo que ni siquiera estuvo sancionado o estuvo una fecha sancionado y después no todo o sea entiendo el punto y el nivel del arbitraje nosotros ya lo hemos planteado a lo que voy es que tiene que ser abordado como vos lo planteabas ahí es donde quiero afirmarme y estar de acuerdo contigo como una cuestión general y no como una cuestión de situaciones que benefician a un club o a otro particularmente en una fecha u otra sí yo creo que los primeros en ser conscientes de que hay que mejorar el nivel del arbitraje son los jueces creo que han estado trabajando nosotros lo hemos hablado con Marcelo de León más allá de algunas diferencias que hemos manifestado y que todos lo saben pero siempre hemos encontrado receptividad en Marcelo de León en cuanto a esa necesidad de mejorar de tener más disponibilidad de lugares y situaciones para para practicar para entrenarse para mejorar lo que es la efectividad de los jueces en cancha porque hace un tiempo que los jueces no han podido disponer de pruebas en cancha eso va afectando de alguna manera la situación hay que abordarlo no hay una circunstancia más allá de lo que implica el aspecto físico vamos a suponer que se le dé el mejor complejo que haya acá en el Uruguay a los jueces y que corran y que corran cuatro estadios seguidos y que se den 25 vueltas al estadio centenario a 80 kilómetros por hora me parece que lo que hay que mejorar acá es el concepto de los jueces y también la personalidad porque hay jueces acá que tienen capacidad técnica y lo hemos visto y cuando arrancan arrancan buenísimo arrancan con buenos arbitrajes y uno dice Matonte cuando arrancó es un juez que puede ser de armas es un juez que la verdad que puede ser pero en definitiva después el tema va por la personalidad por la personalidad que no tienen los jugadores porque en la cancha los jugadores le dicen de todo se le arriman cuando van a la pantalla durante el partido le hacen cualquier cosa y acá falta personalidad a mí que me importa que corran cinco estadios centenarios si tienen una capacidad física si corren tanto bueno que vayan a las olimpiadas ahora y que vayan a competencias de pista pero el tema es que acá hay un concepto de personalidad hay un concepto de personalidad de no ser absorbidos por los jugadores por el medio y por los que están arriba porque los que están arriba en el bar está el que está en el bar como estuvo Daniel Rodríguez y muchas veces también está Marcelo de León detrás y también influye todo entonces más allá de lo que es el hecho de correr de tener 14 complejos deportivos si vos no tenés personalidad y en la cancha no definís y los líneas no se ponen digamos en la tesitura decir bueno yo cobro lo que tengo que cobrar no es que me sumo al montón ese me parece que es el concepto principal y me alejo totalmente obviamente de este partido que para mí Peñarol fue beneficiado como en otros Peñarol seguramente fue este lamentablemente le cobraron en contra no está bien lo que lo que voy a decir pero a ver yo cuando hablo de entrenamiento no digo solo de correr digo de situaciones se ponen situaciones simuladas en cancha se analizan las distintas visiones y alternativas que pueden haber de una jugada se graban y se revisan y en lo que vos decís también hay preparación también hay posibilidad de enseñar o de formar en liderazgo en personalidad en capacidad de reacción frente a la protesta de los jugadores que calculo que en alguna medida eso está y también obviamente esto tiene un inicio en la selección de los aspirantes a jueces aunque también es una realidad porque lo han dicho los jueces que el número de aspirantes se ha venido reduciendo a lo largo de los años y bueno entonces creo que a lo que hay que apostar es sobre todo a la preparación el entrenamiento y la formación del juez integralmente no solo en los aspectos físicos y no solo en los aspectos técnicos sino un elemento que vos decís que es crucial y fundamental más hoy en día que tenemos el bar y en donde bueno a veces el juez tiene que demostrar su personalidad para mantener una decisión a pesar de que lo han llamado a revisar esa jugada porque últimamente hemos visto que el 80% de las jugadas que son llamadas al bar terminan dándole la razón a los jueces que lo llaman a revisar la jugada es así y está pasando eso Julio te cambio un poquito el panorama de lo que estamos hablando futurísticamente ¿cómo estás viendo este momento de Peñarol? le costó muchísimo a Peñarol el otro día el partido con Defensor Defensor se lo dominó eso creo que lo vimos todos en el primer tiempo Peñarol el segundo mejoró en algún aspecto con Leo Fernández y bueno y algunos otros jugadores que elevaron el nivel ¿cómo ves este clásico? ¿cómo lo ves a Peñarol directamente? ¿cómo ves a Peñarol y bueno yo creo que viene mejorando yo creo que lo que tenemos también hay dos cosas que para mí trajo Diego Aguirre y sin desmerecer a otros técnicos que hayan estado en Peñarol previamente uno es la capacidad técnica en cuanto a la lectura de juego y a la modificación del juego en base a decisiones del director técnico la influencia del director técnico es variable según el profesional y el porcentaje o el nivel de de influencia es variable como decía pero yo creo que Diego Aguirre nos trajo a un técnico con sus acciones su cambio su lectura del juego como pasó el otro día en contra defensor que no no esperó ni un minuto para el segundo tiempo puso a Lucas Hernández eso modificó realmente el juego y tácticamente Peñarol mejoró sustancialmente y la otra cosa que nos trajo Diego Aguirre y esto lo hemos visto desde que vino es que independientemente de cómo esté jugando Peñarol siempre está la sensación de que Peñarol va a ganar el partido y nos dio competitividad no solo a nivel local sino a nivel internacional esa sensación de que siempre Peñarol puede competir y ganar la hemos tenido de que Diego Aguirre asumió la función técnica no hablo de la última parte del año pasado porque él había venido en una situación de urgencia pero sí desde que inició este año con todo su equipo y toda su elección de jugadores bueno hemos visto que realmente nos ha dado esas dos características y ahora estamos remontando un bajón que era normal después de de un un campeonato que fue casi perfecto y que nos coronó un campeón de la apertura ¿Cómo la ves? Porque justamente este bajón al hincha de Peñarol lo ha puesto en duda de justamente lo que se viene en Copa Libertadores faltan algunos días y el técnico seguramente está trabajando en envolver a que los jugadores tengan esa sintonía esa velocidad y a su vez te pregunto otra cosa mirá me voy para otro lado esa velocidad esa sincronización que tiene Peñarol ha llevado a que el equipo todos los fines de semana tiene tres o cuatro lesionados algunos que ya vienen desde antes otros que están se lesionan en ese partido no les preocupa eso de la sanidad se ha cambiado la sanidad y sin embargo en ese sentido Peñarol está teniendo algunas dificultades Bueno respecto al partido clásico y yo estoy convencido que Peñarol tiene las grandes chances de ganar y en cuanto a la Libertadores estoy convencido que vamos a pasar de pase que vamos a clasificar los cuartos de final eso estoy convencido pero no convencido de una cuestión de fe sino realmente por haber visto lo que ha dado el equipo en la fase previa a Libertadores y lo que ha dado acá a nivel local y cómo va a llegar en cuanto a esa recuperación futbolística que me preguntabas y respecto a las lesiones bueno no sabría contestarte ciertamente si es por el nivel de exigencia que tiene nuestro cuadro hoy la dinámica que le ha puesto también Diego Aguirre al cuadro pero sí tenemos lesiones tenemos alternativas también a esas lesiones muchas veces y cuando hemos analizado de un punto de vista científico serio este tema bueno hemos visto que no tenemos un número de lesiones mayor que el resto de los cuadros que están compitiendo en Libertadores y en el fútbol local de cada uno de los países no nos salimos de ese margen de lesionados que tienen los distintos cuadros bueno creo que lo que ha cambiado porque vos me decís cambió la sanidad pero lo que ha cambiado es que yo creo que los jugadores confían mucho en nuestra sanidad no buscan segundas opiniones como quizás en algún momento empezó a suceder en Peñarol que se buscaban tratamientos fuera de la propia sanidad de Peñarol y eso genera recuperaciones mejores en la mayoría de los jugadores es un tema importante ese que marcás capaz que para alguna persona pasa desapercibido pero es cierto en un momento determinado los mismos empresarios o los mismos jugadores buscaban clínicas particulares para justamente certificar de que estoy lesionado cuánto tiempo voy a tener recuperación eso pasaba mucho en Peñarol el año pasado pasó exacto por eso digo que haya lesiones diría que obviamente dentro del fútbol profesional es normal y con la exigencia agregada la correcta exigencia diría yo que le agrega el formato que le imprime Diego Aguirre es lógico que haya lesiones pero lo que nosotros la 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 fortaleza nuestra y de lo que nosotros nos tenemos que preocupar como institución es tener una sanidad en la cual se confíe y que genere las recuperaciones en los tiempos y plazos establecidos y para eso Peñarol no solo ha cambiado su departamento de sanidad sino que la ha reforzado con un nivel de equipamiento que bueno que el el hincha no sabe pero que si uno va a lo que es los aeromos y la ciudad deportiva ve que el equipamiento que hoy tenemos supera ampliamente a lo que es el promedio de los cuadros de aquí y se pone también a un nivel muy competitivo en lo que es la rehabilitación en la en la región Julio ¿cómo están Sequeira y Daria? que la gente el hincha quiere saber cuando vuelven porque Sequeira sujero que le ha dado muchísimo se adaptó a Peñarol con goles con buenos rendimientos mucha gente no lo conocía y sin embargo ha rendido una cantidad en Peñarol ellos están bien en el sentido de que estamos la institución y el cuerpo técnico está convencido que van a llegar para el partido de la de la Libertadores incluso se valora la posibilidad de de que puedan estar en el primer partido del clausura pero ahí es la dirección técnica quien que valora la necesidad por un lado de que estén en esos partidos y y la posibilidad del punto de vista físico pero en Peñarol hay una convicción total de que ambos jugadores van a llegar para para el primer partido para el partido de ida contra The Strongers acá y que y que van a hacer su aporte como lo son habitualmente está clarísimo lo que vos decís Tequeira es un jugador que nos ha aportado muchísimo y Darias ha sido un motorcito que realmente también le ha dado mucho en juego y muchas veces también en gol el hincha de Peñarol quedó con lo que dijiste le gana la nacional se gana el clásico y se sigue en la libertadores eso es un poco el mensaje que dijiste hace un ratito si y en el medio le ganamos a Cerro Largo el viernes en el campeón del siglo ¿verdad que me dejás de boca abierta? sos pitonizo ¿para qué queremos al Pai Donato? sos vidente Julio aparte de médico si algún día me quieren suplantar al Pai me llevan dale y no estaría mal porque mirá justo hoy no viene ya le digo a la gente porque hay gente que nos pregunta por el Pai Donato está con algunos temas personales y me dijo mandó un mensaje hace un rato que no viene Julio te mando un abrazo y te deseo lo mejor a vos y al paciente que te está esperando arriba un abrazo a los tres chau chau que pases bien allí el dirigente de Peñarol Julio Truchowski y el